Los inputs son los recursos que tú usas para producir Mano de obra, materiales, básicamente Básicamente los problemas son mano de obra y materiales Y los outputs es lo que tú vendes Tú aquí compras, tienes trabajadores y tienes tela ¿Vale? Esos son los inputs, lo que entra en la empresa ¿Qué sale de la empresa? Camisela Entonces los inputs son lo que tú usas para producir Y los outputs son los productos ¿Vale? En dinero Entonces el input, ¿qué más puede ser? Input, trabajo, materia prima, tecnología y dinero Y output, beneficio, impuesto y producto Producto, los problemas, producto Ya está Ok, si es verdad, esto es lo de imprimir Porque al final los outputs tú le tienes que quitar Los impuestos y todo lo que pague Pero los problemas que te ponen no consideran esas cosas Simplifican y dicen los inputs, mano de obra y materiales Y los outputs, los productos que tú haces Así que yo te estoy responde laasan 99 Exactly Algunosceptos Gracias también Tú puedes ver ¿Teensas un equipo de las sofortas Lo que necesitas Lo que es fácil Lo que te bestimmt